El factor reumatoideo es un autoanticuerpo del tipo IgM que se va a producir contra las inmunoglobulinas de tipo IgG. Yo sé que suena un poco engorroso, veámoslo de esta manera. El factor reumatoideo es un anticuerpo que se produce contra otro anticuerpo. Existen diversos métodos que nos van a permitir dosificar o cuantificar los títulos del factor reumatoideo en nuestro organismo. Entre ellos tenemos el método de Waller-Rose, que lo que hace es utilizar sangre de cordero para poder titular estos niveles en nuestro organismo. Por otro lado tenemos el método con las aglutinaciones, como por ejemplo la bentonita y el látex. Ya en los últimos años se utilizan otros métodos mucho más modernos y que quizás son un poco más específicos, como por ejemplo el ELISA y la nefelometría. Primero que nada debemos tener presente lo siguiente, el factor reumatoideo se va a producir de manera fisiológica en nuestro organismo. Por ello, no nos debería sorprender que pacientes normales puedan llegar a tener positividad para este factor reumatoideo, que dependiendo la serie puede ir desde un 4 a un 30%. Algunas series describen que si le tomamos este factor reumatoideo a nativos americanos sanos, estos tendrán mucha más probabilidad de dar un factor reumatoideo positivo si lo comparamos contra la población caucásica de la misma edad y la misma condición de salud. Esto deja entrever el posible factor étnico como un factor que puede condicionar la positividad o no de este factor reumatoideo. Por otro lado, la edad juega un rol importante. Se ha descrito que los pacientes menores de 50 años, hasta el 5% de ellos van a tener factor reumatoideo positivo. Por otro lado, cuando hablamos de los pacientes mayores de 50 años, se eleva hasta un 25%. Y cuando hablamos de pacientes mayores de 65 años, se describe que hasta el 50% de ellos pueden llegar a tener factor reumatoideo positivo, si bien es cierto, a títulos bajos, pero los tienen. Si utilizamos métodos modernos como la nefelometría o el ELISA, va a ser menos probable que encontremos factor reumatoideo positivo en la población sana. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es lo siguiente, el factor reumatoideo se puede elevar en diversas condiciones, no solamente en la títulos reumatoide, también está presente y se ha descrito en otras enfermedades difusas de tejido conectivo, como por ejemplo el Sjogren, el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad mixta de tejido conectivo, entre otros. Pero esta positividad no se va a quedar solamente al mundo de las enfermedades autoinmunes. El factor reumatoideo también se puede elevar en condiciones infecciosas, como por ejemplo la endocarditis infecciosa, que llega hasta un 40% de positividad para este marcador. Por otro lado, infecciones como tuberculosis, sífilis, clamidia, infecciones virales como coxaque y parasitarias como chagas, malaria, también nos van a dar un resultado positivo para el factor reumatoideo. Y si hablamos de probabilidades, tenemos la crioglobulinemia mixta tipo 2 secundaria a la hepatitis C, la que nos va a dar una probabilidad del 100% de factor reumatoideo positivo. Con esta lámina, lo que quiero es que tengan presente de que el factor reumatoideo se puede elevar por múltiples causas y que no es exclusivo de los pacientes con artritis reumatoide. Bien, ahora que ya tenemos un panorama un poco más claro acerca del factor reumatoide, muy probablemente ustedes se estarán preguntando cómo se debe de enfocar o cuál es la recomendación para poder abordar a un paciente que tenga factor reumatoideo positivo. Bien, aquí les presento un algoritmo que nos puede ayudar a enfocar a un paciente con factor reumatoideo positivo. Primero que nada debemos tener presente lo siguiente, idealmente si tenemos un paciente que no tenga síntomas de un compromiso articular, no tendría mucho sentido que nosotros le docemos factor reumatoideo si es que sospechamos de que se pueda tratar de un artritis reumatoide. Sin embargo, en este algoritmo consideran ese escenario, por ello vamos a describir paso a paso cómo enfocarlo. Si tenemos un paciente con factor reumatoideo positivo, debemos preguntarnos primero, ¿este paciente tiene o no tiene síntomas de una artritis persistente? Si la respuesta es no, lo que tenemos que ver es el nivel de los títulos de este factor reumatoideo positivo. Si el título es alto o es bajo. Recordemos la definición de alto o bajo. Alto es cuando hablamos de un título mayor a tres veces el límite superior de la normalidad para el método utilizado. Y bajo son títulos menores a tres veces el límite superior de la normalidad para el método utilizado. Y además debemos considerar que cualquier valor de factor reumatoideo cualitativo entra a la definición de título bajo. Bien, si tenemos un paciente con factor reumatoideo positivo, sin síntomas, y este factor reumatoideo es a títulos bajos, debemos sospechar en otras patologías que no sean artritis reumatoide, como la mostramos en la tabla anterior. Pero, ¿qué pasa si es que este paciente tiene títulos altos de factor reumatoideo? En ese escenario, es pertinente solicitar un anticuerpo antipéptido citulinado. Si este es positivo, muy probablemente estamos frente a un paciente que está en la etapa preartritis reumatoide. Es decir, positividad para los anticuerpos sin un cuadro clínico per se instaurado. Por ello, a este paciente debemos hacerle un seguimiento estricto. Pero, ¿qué pasa si tenemos un paciente con factor reumatoideo a títulos altos, pero que es negativo para los antipéptidos citulinados? En este contexto, debemos valorar inicialmente que no se trate de una infección por hepatitis C. Como vimos en el cuadro anterior, la criogoluminemia mixta tipo 2 asociada a la infección por hepatitis C, da un 100% de positividad para el factor reumatoideo. Y si es negativa esta condición de hepatitis C, debemos valorar las otras condiciones que mostramos en la tabla anterior. Bien, entonces acabamos de ver en la primera dicotomía, los pacientes con factor reumatoideo positivo sin síntomas. Pero, ¿qué pasa si tenemos un paciente con factor reumatoideo y además de ello tiene síntomas? A este paciente se le deben tomar los anticuerpos antipéptido citulinado. Y si estos salen positivos, es un paciente que tiene síntomas, tiene factor reumatoideo positivo y tiene antipéptido citulinado positivo. Muy probablemente va a ser un artritis reumatoide. Por otro lado, si tenemos un paciente con factor reumatoideo positivo, pero los anticuerpos antipéptido citulinado son negativos, también deberíamos observarlo de cerca porque este paciente podría hacer la positividad en un futuro mediano. Muy probablemente ustedes a estas alturas se estarán preguntando si es que el factor reumatoideo ayuda o no en los pacientes con artritis reumatoide. La respuesta es un rotundo sí. Nos ayuda para el diagnóstico. Recuerden que los criterios de 2010 de ACR EULAR para la clasificación de artritis reumatoide consideran al factor reumatoideo como un elemento clave para poder sumar a los puntos para poder clasificar a un paciente como artritis reumatoide. Nos da información acerca del pronóstico y la respuesta al tratamiento. Es conocido que los pacientes que son factor reumatoideo negativo tienen menor respuesta al rituzimab. Nos permiten identificar subgrupos de pacientes. Entonces, existen pacientes con artritis reumatoide que son factor reumatoideo positivo y factor reumatoideo negativo. Por ejemplo, los pacientes con artritis reumatoide que son factor reumatoideo positivo tienen mayor riesgo cardiovascular para hacer eventos isquémicos del cerebro o del corazón. Y por supuesto, también nos puede predecir el inicio de un artritis reumatoide. Todo esto debe ser valorado junto con un exhaustivo examen clínico por parte del médico que evalúa a su paciente. Ahora unas pequeñas palabras acerca del anticuerpo antipéptido cetulinado. La peculiaridad de este marcador es de que él suele anteceder a la enfermedad. Se describe que los pacientes pueden llegar a presentar niveles bajos de anticuerpo antipéptido cetulinado hasta 8 años antes de que se origine la enfermedad. Los títulos del antipéptido cetulinado empiezan a elevarse hasta 3 a 5 años antes de que se origine el cuadro clínico. Y como podemos ver en esta gráfica, un año y medio antes de que la enfermedad comience, los títulos suelen ser muy altos. Como podemos ver, la peculiaridad que tiene el antipéptido cetulinado es que puede predecir la aparición de la enfermedad. Si dosamos los anticuerpos con los métodos de tercera generación, podemos encontrar una sensibilidad de un 61% y una especificidad de un 98.5%. Es decir, son mucho más específicos que sensibles. Bien, espero que este video nos haya ayudado a comprender un poco más acerca del factor reumatoideo y del antipéptido cetulinado en el contexto de los pacientes con artritis reumatoide. Hasta la próxima. Gracias.